Música Timothy Donner es un políglota de 17 años quien decidió encuestar a sus amigos internacionales para que respondieran en su idioma natal ¿Cuál es la palabra más larga? Algunos idiomas tienen palabras que pudieran ser inventadas ya que son tan largas que parecen un chiste Algunos as fantasticas que parecen un analy audiences Supongo que no es sentir solo Hemos habilidaddoors Ot Kaiser Yodos ¿Cook todo sí? Specialmente Cont incrível El Camino Ref El Camino El Camino Lo себе Just todo Concent500 Lo Anti-disestablishmentarianism. Anticonstitucionalism. Precipitevolissimevolmente. Externocleido mas doideo. Neprotivo constitucionismo bateos uvite. Inconstitucionalissimamente. Esa es la palabra más extensa tiene 189.819 letras. Una longitud que al pronunciarse tomó a Dimitri Golugovski 213 minutos. Algo así como 3 horas con 33 minutos. El singular vocablo es el nombre de una proteína gigante conocida entre los especialistas solamente como titín. Según es práctica común en la ciencia. El nombre de las proteínas se forma con la unión de los químicos que las componen. Lo cual revela que titín es también la proteína más larga hasta ahora conocida. Esto es Panorama Noticias, gracias por acompañarnos una vez más. Mi nombre es Arnulfo Morales. Y les recuerdo que nos puede seguir en línea a través de mbtelevisión.com.mx. Vamos a dar inicio con la información en estos momentos. Y anuncian una importante planta automotriz para el estado de Guanajuato. La información completa la tiene Toño Cano. Timothy Donner es un políglota de 17 años quien decidió encuestar a sus amigos internacionales para que respondieran en su idioma natal. ¿Cuál es la palabra más larga? Algunos idiomas tienen palabras que pudieran ser inventadas, ya que son tan largas que parecen un chiste. El gobernador Miguel Márquez y empresarios japoneses de Mazda México anunciaron la construcción de una nueva fábrica mecanizada de motores Mazda en el municipio de Salamanca. Márquez dijo que con este proyecto de inversión se fortalece todavía más la relación entre Japón y México. El jefe del Ejecutivo destacó que esta tercera planta en el mundo dejará un impacto nacional pues se consolida la alianza con Mazda. Es un gran placer, un gran orgullo, un gran compromiso también el que implica este tipo de anuncios para nosotros en Guanajuato. Y no lo más Guanajuato, para México, porque tiene un impacto a nivel nacional. La consolidación de la alianza con nuestros socios, nuestros socios de Mazda, que impulsan la economía para las personas y que sigue teniendo el mismo objetivo con el cual iniciaron las pláticas para instalar dicha empresa aquí. Que no es otra cosa que mejorar la calidad de vida de los guanajuatenses, aprovechar el capital humano que se tiene aquí e indudablemente los productos de calidad de Mazda sirvan para México y para el mundo entero. Son más empleos que vendrán para los guanajuatenses, para nuestros jóvenes. Y bueno, decirlo que será otra planta más, me decía el alcalde, otra planta adicional, otra planta adicional alcalde en Salamanca. Y esto nos llena de orgullo. ¿Por qué? Porque vienen más empleos en la fabricación de la misma, los empleos directos, los indirectos. Y obviamente ya una vez instalada, pues todos nuestros guanajuatenses, nuestros jóvenes que estarán desempeñándonos en esta nueva planta de motores. Por eso hoy en esta nueva fábrica de mecanizado de motores, nos da, de verdad, mucho gusto. Bienvenido a Guanajuato como siempre. Márquez Márquez destacó que su gobierno mantiene un fuerte y decidido impulso a la economía, y que de esta manera se viene a mejorar la calidad de vida de los guanajuatenses. Imagen Víctor Torres, Información Toño Cano, MB Televisión. El presidente de Mazda Motor, Keishi Agawa, informó que para la construcción de esta nueva fábrica automotriz en Salamanca, Guanajuato, serán invertidos 120 millones de dólares. Acompañado por directivos de la empresa internacional, el empresario japonés destacó la creación de 100 empleos adicionales y la producción de 230 mil unidades anuales. Se trata de motores con tecnología Ski Active para modelos Mazda 2 y Mazda 3. Esta será la tercera planta automotriz seguida de Japón y China, y se programa iniciar operación en octubre del 2014. El día de hoy, vengo a anunciarles sobre la nueva planta de maquinado de motores con tecnología Ski Active, que estará equipando a los modelos que tenemos planado producir. El Mazda 2 y Mazda 3 de nuestra planta Mazda Motor Manufacturing de México. La nueva planta de maquinado de motores tendrá la capacidad de producción de 230 mil motores al año. Ya tenemos planado en octubre del año 2014 que empiece a operar. Además de que será una inversión a la planta de 120 millones de dólares, se contratarán 100 empleados más para esta planta. Así como información adicional, esta planta, dentro del grupo global Mazda, es la tercera planta de maquinado de motores seguida de Japón y China. Imagen Víctor Torres, Información Toño Cano, MB Televisión. En otro tema, le platico que Miguel Márquez Márquez rechaza la legalización de la marihuana. El gobernador del estado, Miguel Márquez Márquez, dijo que aunque es un tema de carácter federal, desde estos momentos rechaza su respaldo para que la marihuana sea legalizada en el país. Sin entrar en detalles, dijo que desde su punto personal no considera que sea benéfico para Guanajuato, y mucho menos para el país, que se legalice la droga. Sobre la opinión que tienen algunos políticos, y que se muestran a favor de esta legalización, el gobernador prefirió no hacer comentario alguno, indicando que el tema se debe tratar a nivel federal. Yo lo he comentado, yo estoy en contra de la legalización de la marihuana. De manera muy clara, muy clara, muy tajante, yo estoy en contra de la legalización. Yo lo he comentado, yo estoy en contra de la legalización de la marihuana. De manera muy clara, muy clara, muy tajante, yo estoy en contra de la legalización. Y es que el diputado federal priista Francisco Arroyo y el expresidente Vicente Fox, coincidieron en que sería benéfico para México el que la marihuana sea legalizada, pues de esta manera se estaría combatiendo al narcotráfico. Imagen Víctor Torres, Información Toño Cano, MB Televisión. Es momento de una pausa comercial, quédese con nosotros. Estamos en Panorama Noticias, enseguida volvemos. MB Televisión.com.mx, nuestro portal de internet. Ya volvemos. Música Música Una pizza no se hace y entrega en 30 minutos o menos. Peter Pizza se hace con las tradiciones de origen. Tenemos más de 15 variedades de pizza, hamburguesas, espagueti. Peter Pizza, nuestro sabor, una delicia. Llama al 732-1930. Tenemos servicio a domicilio. En Caja Alianza te abrimos las puertas. Obtén tu cuenta de ahorro gratis y sin comisiones. Impulsa tu negocio. Solicita tu crédito con las tasas más bajas. Disfrute de unas merecidas vacaciones, liquida tus deudas o cubre los gastos del regreso a clases. Pide 90 mil pesos y paga 2.900 pesos al mes. O bien, pide 60 mil pesos y paga solo 1.900 pesos al mes. Ven a tu sucursal en calle Manuel Doblado, número 7. Ahorros, préstamos, inversiones y pago de servicios en Alianza. Sí. Solo fue un arranque. No lo vuelvo a hacer. No estaba en mis cinco sentidos. Solo fueron palabras. No hay excusas. La violencia hacia las mujeres es un delito. Sé la solución y no el problema. Guanajuato, orgullo y compromiso de todos. Con amor, transforma tu vida. Con respeto, crea la paz. Con benedicencia, habla bien de todos. Con honestidad, actúa con verdad. Con responsabilidad, decide con libertad. Vengan esos cinco. Guanajuato va por los valores. DIF, transformando vidas. Guanajuato, orgullo y compromiso de todos. Guanajuato nos une. Cinco fuerzas políticas sumamos voluntades en una agenda legislativa común. El resultado, leyes que beneficien a los guanajuatenses. Con respeto, evita el bullying en las escuelas. Con respeto, trata a los adultos mayores. Con respeto, protege a nuestras mujeres. Con respeto, cuida los recursos naturales de Guanajuato. Los diputados del PAN, hacemos que todo esto se convierta en ley. Queremos que tú seas tratado con todo respeto. Guanajuato construye las mejores obras donde más se necesitan para darle impulso a tu calidad de vida. Con una estrategia coordinada. Dos mil ciento ochenta millones de pesos destinado para más de cien proyectos de inversión. Que elevarán la calidad de vida de los guanajuatenses. Guanajuato, orgullo y compromiso de todos. ¿Te gustan los autos? Ahora, en León, Guanajuato, Grupo Cerva. Prepárate para tu futuro. Escuela de Mecánica Automotriz. Carrera de Ingeniería Automotriz. Pachillerato en máquinas de combustión interna. Y especialista en motocicletas. Somos la única escuela en el vacío que cuenta con centro de capacitación Volkswagen. Estamos a un minuto del paladero de la oruga en Parque Hidalgo. Somos Cerva. Somos éxito. En el restaurante Bar Buffet Tío Alberto disfrutarás de lo mejor de la cocina México-Mediterráneo. Ven y prueba nuestras deliciosas ensaladas y postres, empanadas, pastas y una exquisita rachera para degustar en nuestro buffet parrillada a solo 95 pesos. Pregunta por nuestro servicio de banquetes para tus eventos sociales. Restaurante Bar Buffet Tío Alberto. La casa del buen buffet te espera. Los precios más bajos en venta de autopartes y refacciones automotrices con el más amplio surtido de todas las marcas líderes en el mercado. En suspensiones, palatas, radiadores, afinaciones, aceite, baterías y en muchos productos y servicios más, siempre grandes promociones. Carretera Guarajuato, Juventino, Rosas, kilómetro 7.5, Gerbabuena, Guanajuato. La mejor refaccionaria, Refaccionaria El Pistón. Tu tienda Butterfly tiene los juguetes con los que tus hijos aprenderán jugando. Los libros más entretenidos y divertidos echarán a volar su imaginación. La ropa de temporada que a ti y a tus hijos les gustarán. Y los accesorios más divertidos. Aquí encontrarás lo más novedoso, creativo y educativo para tus pequeños. Contamos con un amplio surtido. Tenemos sistema de apartado. Nos encontramos en Calle Ayuntamiento número 15. Abarrotes, frutas y verduras, Hermanos García. Los productos más frescos son transvertidos en abarrotes, cremería y salchichonería. Tenemos precios especiales para mayoristas y damos servicio a hoteles y restaurantes. Los mejores precios en el mercado. De lunes a domingo, de 8 de la mañana hasta la 1 de la madrugada. Abarrotes, frutas y verduras, Hermanos García. En Tepetapa número 33. Y tú, ¿sigues formando tus libretas y cuadernos? Ya no pierdas tiempo y dinero y mejor compra en Papelería Sangre de Cristo. Personalizamos tus libretas, cuadernos, guías, libros y manuales con pasos plastificadas del color que tú necesites. Papelería, fotocopiado en alta definición, tarjetas de presentación, volantes y folletos. Todo con la mejor calidad. Estamos ubicados en Calle Sangre de Cristo número 2. Solo calidad y rapidez en Papelería Sangre de Cristo de una vez. ¿No has visitado el restaurante Bar El Tapatío? Ven y conoce nuestra gastronomía. Disfrútalo. El sabor y calidad son nuestra carta de presentación. Deliciosos antojitos mexicanos. Nuestros clientes nos recomiendan. Sabor y tradición para disfrutar en familia. Riquísimo. Nuestra mejor experiencia culinaria. Los mejores precios. Conoce nuestras promociones. Visítanos en la Ascuradín de Retana número 20 frente a la Universidad de Guanajuato. La medicina homeopática es una medicina de origen natural que se basa en la ley de la semejanza. Toma en cuenta las emociones del individuo y la relación con el medio ambiente. Porque sentirse bien es natural. Farmacia Homeopática Jesús Médico. Regresamos aquí a Panorama Noticias. Se encuentra con nosotros Mauricio Vázquez, director de Extensión Cultural Y nos viene a hablar acerca de un interesante programa que ha emprendido su área Que se trata Bienvenida, la cultura es una bienvenida que se le da por parte de la Universidad de Guanajuato Por parte de la Extensión Cultural a todos los alumnos de nuevo ingreso de la Máxima Casa de Estudios Mauricio, buenas noches, gracias por acompañarnos Muchas gracias, Buenas noches Oye, mucho trabajo ahora con esta bienvenida a la cultura, platícanos un poco de qué se trata Bueno, mira, el rector general de la Universidad, el doctor José Manuel Cabrera Sixto Ha tenido como una de sus prioridades que el trabajo de las direcciones de apoyo a la rectoría general Pues tengan una vinculación efectiva con los alumnos de la universidad De manera que decidimos implementar un programa de eventos artísticos, culturales, académicos De divulgación científica, de extensión del conocimiento en todos los campos, en todas las sedes de la universidad Incluyendo esta nueva sede en Tierra Blanca, en lo que se ha denominado el Centro Interdisciplinario del Noroeste De la universidad Que con este Centro Interdisciplinario del Noroeste se aumenta el trabajo para la dirección de extensión cultural ¿No vas a llevar también eventos para allá? Pues se aumenta para toda la universidad, ¿no? Creo que es histórico esta atención que está dando la universidad Con el apoyo del gobierno del estado, a estos alumnos de esta zona del estado Y es muy importante comentarte que vamos a trabajar en los ocho municipios que comprenden esta zona Ahorita solamente vamos a tener actos culturales en algunos municipios Particularmente en San Luis de la Paz y en Tierra Blanca Y bueno, el programa se va a desplegar en todo el estado En las once sedes ahora con Tierra Blanca que tiene la universidad En los cuatro campos universitarios ¿Qué oferta nos tiene Extensión Cultural dentro de este programa? Pues mira, creo que es una oferta cultural muy variada, muy equilibrada Hay desde ciclo de cines hasta conciertos de música barroca Pasando por conferencias que tienen que ver con el patrimonio que custodia la universidad O conferencias que tienen que ver con la divulgación del estado de la ciencia Y la investigación que tiene la propia institución O exposiciones tan importantes como la colección de pintura virreinal Y decimonónica de la universidad que se va a exhibir en la galería Hermenegildo Bustos O la presentación de la película El y de Amate Escalante De forma gratuita, un homenaje que le va a hacer la universidad El próximo 23 de agosto en el teatro principal En fin, insisto, es un programa muy variado Que comprende más de 100 eventos Y que la idea es acercar a los alumnos Particularmente a los de nuevo ingreso A esta oferta cultural que brinda la universidad También la idea es presentar Los grupos artísticos con los que cuenta la universidad Porque también son un motor Para que los alumnos tengan una educación Mucho más integral Igualmente, contratamos Grupos artísticos De nacionales Que van a compartir su talento En diferentes campos En este programa Bienvenida a la Cultura Mauricio, me agrada mucho El trabajo que estás realizando En el frente de esta dirección de extensión cultural Has venido a darle un cambio Un reforzamiento a la identidad universitaria Ahora tienes Polen UG Cultura que te ve Un informativo cultural en revista Un informativo cultural en televisión También en radio Te agradecemos mucho la confianza que has tenido Para que transmitamos Polen UG aquí Y platícanos un poco acerca de este proyecto Polen UG Toda una gama interesante Para difundir la cultura Que presenta esta dirección Bueno, mira Uno de los propósitos de la extensión universitaria Es justamente la difusión cultural Y desde que arribé A la dirección de extensión Emprendimos justamente Esta plataforma De que mencionas Plataforma Polen UG Que incluye cuatro elementos Esta revista impresa Que se reparte en forma gratuita En todos los campos de la universidad En todas las sedes Incluye esta misma revista En forma electrónica Que puede ser consultada Desde la plataforma de la universidad O en el Facebook De extensión cultural O en la propia página De extensión cultural UG Incluye también Polen Radio Básicamente a través de Radio Universidad de Guanajuato En sus tres diferentes frecuencias E incluye la versión de Cultura que te ve Que es Polen en televisión Creemos que esta plataforma De difusión cultural Como tú bien lo mencionas Es una oportunidad Para introducir contenidos A los alumnos de la universidad Pero también sirve De plataforma de difusión Para los avances de investigación De algunos de los investigadores De la universidad En cualquier campo Entonces Polen Anuncia lo mismo El descubrimiento De científicos Como Manuel Plouwe Sánchez de Aro Que hoy tuvimos Una conferencia muy interesante O el simposium De matemáticas O bien el patrimonio cultural Con el que cuenta La universidad de Guanajuato O las exposiciones En fin Es una amplia gama La que incluye En términos de difusión cultural La plataforma Polen UG Es una agenda cultural Que todos debemos de tener en mente Porque sin duda Es una oferta Interesante Y una gran cantidad de eventos Que tiene la universidad de Guanajuato ¿De qué manera La extensión cultural Le abre las puertas A los alumnos De la propia universidad? Bueno, mira Extensión cultural Es una dirección de apoyo De la rectoría general Que está trabajando Con la instrucción directa Del señor rector Para que todos los alumnos De la universidad Se acerquen No solo a sus bienes culturales Sino a la promoción De la cultura Además también Extensión Es el brazo extendido La mano abierta Para la sociedad en general Todo aquel que quiera Pues disfrutar De la oferta cultural De la universidad Y toda aquella Que patrocina La misma institución Pues las puertas Están abiertas Claro ¿Qué otros proyectos Vienen en puerta Para esta dirección? Bueno Estamos trabajando En la plataforma digital Hay un proyecto Que hasta ahorita Le queremos llamar La nube cultural Que es poner Todo lo que hace La universidad de Guanajuato En materia Cultural En la nube Que puedas lo mismo Ver una película O puedas Inscribirte A algún taller artístico O presenciar El concierto De la sinfónica Desde tu ordenador Esa es la idea Estamos trabajando Ya tenemos algunos Avances Y creo que muy pronto Vamos a poder anunciar Este proyecto Otra cosa En la que estamos trabajando Es en una revista Especializada De arte Esto es un proyecto Un poquito más A mediano plazo En virtud De que se trata De un proyecto Editorial Mucho más riguroso Que estamos Desde luego Preparando En términos De diseño No solo gráfico Sino editorial Conformar un pequeño Consejo Académico Que pueda Que pueda Dar sostén A este proyecto De difusión editorial Y creo que también En poco tiempo Vamos a ver los resultados Y de manera inmediata Tenemos en la puerta La participación De la Universidad De Guanajuato En el Festival Internacional Cervantino Que creo que este año Va a ser una participación Muy buena En virtud De la calidad Y la cantidad De actos culturales En el ámbito De las artes plásticas Vamos a tener Una exposición Homenaje A Diego Rivera Importantísima Con una colección De Álvaro Covaseri Esto va a ser En la galería Hermenegildo Bustos Son dibujos inéditos Inéditos Nunca antes Evidentemente expuestos Vamos a tener La exposición Homenaje A los 100 años De Enrique Ruelas Una exposición De retratos De este director Emblemático Del teatro universitario Y además Pues Pilar Del propio Festival Internacional Cervantino Igualmente El homenaje En los 60 años De los entremeses Que creo que Es el único grupo En el mundo Que se ha mantenido Por tanto tiempo En el ámbito Del cine Tenemos una curaduría Realizada por El especialista Jorge Rogelio Pantoja Merino Que desde luego Va a incluir A Luis Buñuel O va a La propia película De Elie Diamante Escalante O la producción Cinematográfica De Puebla Vamos a tener También el homenaje A la revista Artes de México En sus 25 años De nueva época La importantísima Participación De la orquesta Sinfónica De la universidad Con homenajes Al compositor Mario Lavista Y desde luego El homenaje A Lutos Lasky El preestreno mundial De una obra Del maestro Juan Trigos Que va a ser Todo un suceso En el ámbito Artístico Nacional E internacional Este impulso Que se le dará A la orquesta Sinfónica También con el aniversario Con un libro Que presentará La orquesta ¿No es así? Sí Como tú sabes La orquesta Está cumpliendo 60 años De hecho La Universidad De Guanajuato Está celebrando Diversos aniversarios Entre otros Los 60 años De la orquesta Sinfónica Ya estamos Por terminar Este edición Conmemorativo Un libro Conmemorativo De los 60 años No solo Porque se trata De la institución Artístico Académico Más importante De la universidad Como es la orquesta Sinfónica Sino porque También forma parte De la historia Cultural del estado Una historia Que ha sido relevante En vez de A instituciones Como la USU Y la presentación Pues la vamos a realizar El próximo 20 de octubre En el mesón De San Antonio A las 12 del día Previo al concierto De la noche En el Teatro Juárez Claro Mauricio Me gustaría hacerte Una invitación pública Para que nos regales Algún comentario editorial Aquí en Panorama Noticias Acerca de la cultura Cómo se vive la cultura Aquí en Guanajuato Los eventos Que tendremos En el Cervantino Y además La oferta Que presenta La Universidad de Guanajuato Pues con todo gusto Creo que el único problema Es que voy a ser Juez y parte Pero el entusiasmo Y la importancia De promover la cultura Pues es lo que nos mueve Y creo que cualquier ámbito Cualquier trinchera Es buena Así que acepto Y MB Te ofrece el espacio Para que aquí se difundan Todas las cosas Que haga Extensión Cultural Pues los invitamos Y nos invites A ver la oferta cultural Que tenemos Para esta semana Pues aprovechar Esta plataforma De difusión cultural Y decirles que a través De Polen Intentamos acercar Los bienes culturales De la universidad Hacia la población En general Así que invitados Están a ver Polen Mauricio Te agradecemos mucho Tu presencia Muchas gracias Vamos a una pausa Comercial Y los dejamos Con Polen UG Cultura que te ve Este informativo cultural De la universidad De Guanajuato Hola Soy Cifla Santana Y esto es Polen UG Cultura que te ve Queremos comenzar Dándote la bienvenida Al inicio de cursos 2013 Con nuestro programa Bienvenida a la cultura Que incluye teatro Ballet Callejoneadas Conferencias Cine Exposiciones Y mucha música En todos nuestros campos Consulte programa En extensión.ugto.mx Y nuestras redes sociales Este domingo Comenzó la muestra De cine Desde la otra banqueta En nuestro cine club Un ciclo Que aborda La diversidad sexual En este segundo año En memoria Del legendario Quentin Crist Con la curaduría De Jorge Pantoja Merino Madame Satá Es la cinta Con la que continúa El ciclo Desde la otra banqueta En nuestro cine club La historia De Francisco Homosexual Homosexual de las barriadas De Río de Janeiro Quien vivió Asalto de Mata Tuvo la mala fama De mordaz y asesino Hombre de raza negra Fue explosivo E imperioso Outsider Siempre En varios tugurios Se convirtió En transformista Para este viernes Disfruta de la cinta Estadounidense Soon Del director Tom Cullen Un remake De compulsión De Richard Fleischer Sobre dos amantes masculinos Asesinos De un jovencito Por el simple placer De atreverse Atrapados Su abogado Insiste en la demencia Siendo su homosexualidad Una prueba fehaciente La fotografía De él en curas En blanco y negro Es antológica Cinta No exhibida en México Este sábado Termina la muestra Desde la otra banqueta Con la cinta Juego de lágrimas Del director Neil Jordan Un soldado británico Es atrapado Por el ejército De liberación De Irlanda Es sentenciado a muerte Como última voluntad Pide a uno de sus captores Dar un mensaje A su novia en Londres Donde es cantante En el área de Honky Tonk Ahí empieza el juego Lo que se inicia Como un thriller Se transforma En una extraña Historia de amor Por esta ocasión Me despido Pero te invitamos A checar nuestro programa Bienvenida a la cultura En nuestra página Y redes sociales Te espero con más Eventos culturales En nuestra próxima edición De Polen UG Cultura que te ve Los precios más bajos En venta de autopartes Y refacciones automotrices Con el más amplio surtido De todas las marcas Líderes en el mercado Con suspensiones Palatas Radiadores Afinación Aceite Baterías Y en muchos productos Y servicios más Siempre grandes promociones Carretera Guarajuato Joventino Rosas Kilómetro 7.5 Gerbabuena Guanajuato La mejor refaccionaria Refaccionaria El Pistón Tu tienda Butterfly Tiene los juguetes Con los que tus hijos Aprenderán jugando Los libros más entretenidos Y divertidos Echarán a volar Su imaginación La ropa de temporada Que a ti y a tus hijos Les gustarán Y los accesorios Más divertidos Aquí encontrarás Lo más novedoso Creativo Y educativo Para tus pequeños Contamos con un amplio surtido Tenemos sistema de apartado Nos encontramos en Calle Ayuntamiento Número 15 Aprovecha las ofertas De Agoston Recipius Y llévate Notebook Lenovo Con 2 GB de RAM 500 GB de disco duro Y Windows 8 A solo 5,130 pesos Multifuncional inalámbrico Epson XP 201 A solo 999 pesos Mochila Backpack Para Notebook A solo 349 pesos Y en la compra De cualquier Notebook Lenovo Te llevas una impresora Laser Xerox Por solo 290 pesos Visítanos en Alonso Número 73 Colonia Centro Y en Llorita Santa Fe Local Número 3 O llama al teléfono 73-411-40 Recipius Ecología Calidad Y tecnología De la frescura del mar A tu mesa Ven a Mariscos La Jaula Y deleita tu paladar Con nuestras exquisitas botanas Y apaga tu sed Con nuestras originales Micheladas Acompañadas de frescos Y deliciosos mariscos Ven con tu familia Y amigos Disfruta del mejor aguachile De la región Prueba también Nuestras tostadas de ceviche Y camarón Así como nuestros filetes De pescado Y nuestra sopa de mariscos Visítanos En Boulevard Guanajuato Número 39 Colonia Lomas de Pozuelos O llama al teléfono 73-401-80 Mariscos La Jaula De la frescura del mar A tu mesa Tradición Calidad Variedad Los mejores precios Y el mejor lugar Solo en Restaurante Los Gauchos Comienza el día Deleitando tu paladar Con nuestros suculentos Nutritivos Y exquisitos desayunos Como el Pancho Villa Visítanos en Carretera Guanajuato Silao Kilómetro 6 O reserva El teléfono 73-301-84 Restaurante Los Gauchos La cuna De la buena carne Hogar de pescados De mariscos Y del buen comer Tu empresa o negocio Enfrenta problemas Con las constantes Modificaciones A las disposiciones Fiscales Por fin en Guanajuato El despacho Open Corporativo México Te brinda una extensa Gama de servicios Relacionados con Aspectos fiscales Que debes cumplir Como contribuyente Disminuye cargas De trabajo De tu personal Administrativo Infórmate en el momento Oportuno Sobre cambios En leyes fiscales Y elimina impuestos Omitidos Evitando así Penalizaciones Innecesarias Visítanos En positos Número 50 O llama al teléfono 73-255-77 Despacho Open México Corporativo Siempre ocupados Por tu tranquilidad Sufres de Depresión Ansiedad Y angustia Pánico Fobias Trastornos del sueño Agotamiento crónico Bajo rendimiento Laboral Y neurosis Tus hijos muestran Bajo rendimiento Escolar Hiperactividad Y atención dispersa Porque atender Tu salud mental Y la de tus hijos Garantiza un mejor nivel de vida Eleva la autoestima Y mejora el desempeño Laboral y escolar El psicólogo Oscar Hernández Palacios Te ofrece a ti Y a tu familia Atención inmediata Y oportuna Visítanos en calle Pucero número 16 En Calzada de Guadalupe Zona Centro O llama al teléfono 73-418-25 Abarrotes Abarrotes Frutas y verduras Hermanos García Los productos más frescos Un gran surtido en abarrotes Cremería Y salchichonería Tenemos precios especiales Para mayoristas Y damos servicio A hoteles y restaurantes Los mejores precios En el mercado De lunes a domingo De 8 de la mañana Hasta la 1 de la madrugada Abarrotes Frutas y verduras Hermanos García En Tepetapa Número 33 ¿Y tú? ¿Sigues formando Tus libretas Y cuadernos? Ya no pierdas Tiempo y dinero Y mejor compra Papelería Sangre de Cristo Personalizamos Tus libretas Cuadernos Guías Libros y manuales Compasas plasificadas Del color que tú necesites Papelería Fotocopiado En alta definición Tarjetas de presentación Volantes Y folletos Todo con la mejor calidad Estamos ubicados En calle Sangre de Cristo Número 2 Solo calidad y rapidez En papelería Sangre de Cristo De buena vez ¿No has visitado El restaurante Bar El Tapatío? Ven y conoce Nuestra gastronomía Disfrútalo El sabor y calidad Son nuestra carta De presentación Deliciosos Antojitos mexicanos Nuestros clientes Nos recomiendan Sabor y tradición Para disfrutar En familia Riquísimo Nuestra mejor Experiencia culinaria Los mejores precios Conocen Nuestras promociones Visítanos En la Escura De Retana Número 20 Frente a la Universidad De Guanajuato La medicina homeopática Es una medicina De origen natural Que se basa En la ley De la semejanza Toma en cuenta Las emociones Del individuo Y la relación Con el medio ambiente Porque sentirse bien Es natural Farmacia homeopática Jesús Médico Ya no tienes que cocinar Te preparamos tus alimentos Como a ti te gustan Con un auténtico sabor casero En un lugar familiar Y agradable Disfruta de nuestros Ricos platillos Comida corrida Y variedad de desayunos Además Tenemos tortas Y hamburguesas Con papas Refrescos Jugos Malteadas Decuados Y café Visítanos En Ayuntamiento Número 5 Plaza del Baratillo Centro Histórico El servicio Sabor Calidad Y precios Nos distinguen Consciéntete En el restaurante La Terraza La mejor comida De casa En la capital Hola ¿Tienes dificultad En matemáticas? Ven Yo te brindo Asesorías En matemáticas Y físicas En los niveles De preparatoria Y secundaria 25 años De experiencia Nos respaldan Si te interesas Comunícate Al teléfono 73 21835 Con el ingeniero Mario Martínez García Y recuerda Las matemáticas No son difíciles Si quieres Puedes Lo mejor en pasteles Postres Y café Está en la calle Del Sol Un mundo lleno De magia Y sabor Con tradición Desde 1982 Visita O llama Nuestras sucursales Boulevard Aucario Guerrero Kilómetro 6.5 Local Al 12 Subida Subida De San José Zona Centro Carretera Panorámica 12.330 Guijas Entre pastita Y preparatoria Compra en Guijas Mencionando este anuncio Y recibirás 10% Punto de descuento Pastelería La calle Del Sol Carnicería Panchos Le ofrece La mejor calidad En carne de res Cerdo Pollo Cremería Lácteos Carnes frías Carne ya preparada Especialidades En cortes Finos Y americano Precios especiales A mayoristas Estamos a sus órdenes En el interior Del mercado De las embajadoras En el local Número 8 Sus pedidos Al teléfono 42299 Ya lo sabes La mejor calidad En carnes Solamente en Carnicería Panchos El día de mi cumpleaños El día de mi boda Y cualquier evento especial Que me toquen Con mariachi ¡Sí señor! La alegría El sabor Y tradición de México Se representan Con el mariachi En Guanajuato Vive esa tradición Goza de la mejor Música mexicana En la ejecución Del mejor mariachi Del estado El mariachi Santa Rosa De los hermanos Ángel Desde 1953 El mariachi Santa Rosa Sigue sonando Gracias por seguir con nosotros Estamos en Panorama Le platico que el gobierno El gobierno del estado Apoya a peregrinos guanajuatenses Que se accidentaron En el estado de México El gobierno del estado De Guanajuato Aportará todo el apoyo Que sea necesario A los peregrinos guanajuatenses Que resultaron heridos En un accidente automovilístico En la ciudad de México Cuando se disponían A visitar a la Virgen de Guadalupe Los peregrinos heridos Oriundos de Celaya Juventino Rosas Y Salamanca Están siendo atendidos En los hospitales De sus municipios El propio gobernador Miguel Márquez Informó que ya los visitó En los hospitales Que habló con ellos Y les prometió Todo el apoyo De su gobierno Para sacarlos adelante Dijo que igualmente Se entrevistó Con los dueños De las empresas De transportes Y que ellos Se comprometieron A cubrir gastos Que generen Por cuestiones médicas Y funerarios Estuvieron en cinco hospitales Siendo atendidos El día de ayer Estuvimos ahí visitándolos Se tomaron las previsiones De vida Se mandaron Las ambulancias Correspondientes ¿Por qué? Porque ahí me pedían Los guanajuatenses Sobre todo Juventino Rosas De Celaya Y por ahí uno De Salamanca De Potrerillos De la comunidad Potrerillos Me decían Oiga, queremos regresar A Guanajuato Llévenos a Guanajuato Entonces ayer mismo Se instaló El operativo Obviamente respetando El dictamen médico Literalmente Ya están Todos aquí Hoy llegaron Otros tres más Y nada más Estaría quedando Uno Hospitalizado allá Sería uno Nada más Estaría Quedando hospitalizado Por otro lado Yo hablé con la empresa Ayer mismo Se hizo responsable También quiero reconocerlo Hablé con el director De la empresa Pues para los autobuses Para trasladar A los familiares Por otro lado El tema De los gastos funerarios Es todo el apoyo Para darlo Ahorita la empresa Dado que tenía Tiene su seguro El camión También se va a ser Responsable De los gastos Imagen Víctor Torres Información Toño Cano MB Televisión Delitos contra la salud Aquí en Guanajuato Capital Son delitos menores El director de seguridad Ciudadana Samuel Ugalde Así lo declaró El director general De seguridad Ciudadana Samuel Ugalde Aseguró que los delitos Contra la salud Son menores En la capital Pues se registran Muy pocas remisiones De jóvenes Que portan algún tipo De droga Indicó que en lo que va De este año Se han registrado 30 remisiones De personas Con pequeñas dosis De marihuana Y cocaína Dijo que el tema De la legalización De la marihuana Es tema que debe ser Bien consensado Y analizado Por las diferentes Instancias federales Mira es un tema Que al final de cuentas Si se requiere De un análisis Y un estudio No solamente En cuestión policía Como aquí Entre los aspectos De desarrollo social Entre aspectos salud Entre aspectos económico Si es un tema Que si se tiene que analizar Digo es ahorita El boom A nivel nacional En cuestión De la famosa Legalización Lo que si podemos Yo te puedo mencionar A lo mejor En cuestión policía Que en cuestión De remisiones Ha aumentado A veces la cuestión Antes era más Al que te llevabas Detenido En cuestiones De delitos Contra la salud Marihuana Y gradualmente Y a través de los años Se va cambiando Por psicotrópicos Por cocaína Por otro tipo De sustancia Entonces Si es de analizar Todo ese tipo De cuestiones De adicciones Y cuestión De drogas De acuerdo A las detenciones Como hay semanas Donde puede haber Detención De 6, 7 personas Como puede haber semanas Que nada más Detienes a dos En cuestión De posición Y han sido Posesiones mínimas Señaló que esta legalización Podría resultar Contraproducente Pues podría aumentar La inseguridad En todo el país Puede ser Puede ser Es cuestión De analizarlo Es cuestión De analizarlo Pero insisto No sé Hacia dónde Hacia qué Bueno Hay consumos mínimos De acuerdo De acuerdo a una Establecido Pero Muchos lo manejan En aspectos medicinales Muchos lo manejan En otro tipo De situaciones Pero Las adicciones Ya sea el alcohol Sea cualquier tipo De droga Sea blando Sea fuerte Si provoca Alguna alteración En el organismo Y eso En muchas de las ocasiones Provoca las faltas Administrativas Y también provoca Los ilícitos Imagen Víctor Torres Información Toño Cano MB Televisión De las más de 130 La comunidad de La Sauceda Se ha quedado sin delegada Municipal Ante algunas Amenazas En contra De esta mujer De las más de 130 Comunidades rurales Que tiene el municipio En La Sauceda Dejó el cargo Su delegada Pues denunció Amenazas graves En su contra E incluso Decidió abandonar La comunidad Al respecto El secretario Del ayuntamiento Antonio Ruiz Lanusa Dijo que tiene Conocimiento De estos hechos Y que el municipio Ya interviene En remediar el conflicto Por lo pronto Le recomendó A la ex delegada Interponer una denuncia Penal Ante la agencia Del ministerio público Para que la autoridad Ministerial Solucione este asunto Desde el nombramiento De la delegada Venimos trabajando Con ella Preparamos una agenda De trabajo En relación A la propia comunidad Sabemos que La Sauceda Pues se ha visto Afortunadamente Beneficiada Con la pavimentación De algunas de sus calles Pero pues también Estamos conscientes De que falta mucho Por hacer en la comunidad Con relación Con relación a esos temas Con relación Con relación a los temas Del agua Con relación A los temas De seguridad Desafortunadamente Bueno pues Surgieron conflictos En la propia comunidad Y también tuvimos Acercamiento nosotros Con el comisariado De Gidal Con los integrantes Del comisariado Con su presidente Con el tesorero Y en pláticas Para desahogar Estos temas Luego ya posteriormente Se presentó con nosotros Y nos hizo saber De algunas amenazas Que había recibido Para lo cual Obviamente Le manifestamos Que este asunto Tiene que desahogarse Ante las instancias Competentes Que es El ministerio público El caso es que El asunto Lo está atendiendo Por toda esta parte Por la cuestión De la realidad De la seguridad De esta persona De esta persona Y su familia La propia dirección Y la propia dirección De desarrollo rural Y de seguridad ciudadana En tanto no se nombre Un nuevo delegado El ayuntamiento Determinó Nombrar un encargado Provisional Para que siga Haciéndose cargo De la relación Entre comunitarios Y municipio Imagen Víctor Torres Información Toño Cano MB Televisión Aquí en la capital Del estado Realizarán La semana de la juventud Del 9 al 15 de agosto Del 9 al 15 de agosto Se realizará La semana de la juventud En Guanajuato capital Con motivo Del día internacional De la juventud Que se celebre Ese próximo lunes 12 de agosto En rueda de prensa Se dio a conocer El programa oficial De actividades deportivas Y culturales Que se realizarán Durante los próximos Siete días Habrá encuentros De básquetbol Campamento de estrellas Un rally De aventura extrema Una feria del empleo Recorridos nocturnos Y un gran concierto De rock Que será realizado En el jardín De la unión La comisión municipal Del deporte Detención a la juventud El senderismo Que vamos a hacer En la unidad deportiva Torrelande En ese bosque Maravilloso Que cubre Tanto la pista Atletismo Como la cancha De fútbol La cancha grande Que es un senderismo Que pocos conocen Ahí vamos a tener El campamento Las estrellas Y vamos a Con el apoyo De la universidad De Guanajuato De su observatorio Astronómico Se van a poner Telescopios móviles En varias partes Del bosque Además en el centro Del mero centro De la cancha Pues va a estar Una ceremonia prehispánica La música celta Meditación Y va a haber También una conferencia Astronómica En la organización De este programa Intervienen Dependencias de Seguridad De Presidencia Municipal El Instituto Estatal De Cultura La Universidad De Guanajuato Y diversas Asociaciones civiles Imagen Víctor Torres Información Toño Cano MB Televisión El diputado Panista Juan Rendón Asegura que en el estado Existen más de dos mil Empresas de seguridad Privada Sin registro Impulsará una propuesta Para regularizar A estas empresas El diputado local Juan Rendón Informó que en el estado Existen setenta y nueve Empresas de seguridad Privada Que cuentan con registro Oficial ante el gobierno Del estado Y municipios Pero mantiene su Preocupación Porque tiene informes De más de dos mil Empresas que trabajan De manera irregular Señaló que esta situación Es alarmante Pues a ciencia cierta No se sabe Si esas empresas Trabajan honestamente O si se dedican A cometer ilícitos Es por ello Que en el próximo Periodo ordinario De sesiones Impulsará su propuesta De regularizar Las empresas De seguridad Privada En el estado Para dar mayor Certeza de seguridad A la población En general El definitivo Todavía no está El que está Regulado En el estado Sí Todos los que tienen Permiso en el estado Estamos hablando De 72 a 79 Empresas de seguridad Privada Que tienen su registro Con todos los lineamientos Que nos marca el estado Sin embargo Hablamos de más De dos mil Empresas de seguridad Privada De manera Ahora sí Que irregular Algunos Están operando Incluso Sin permisos Algunos Traen permisos De la federación Y es lo que queremos Controlar Porque hay Quien ofrece También la seguridad Privada Sin tener Ningún soporte Que los avale Que están acreditados Ni en el estado Ni en la federación Que quien no está Regulado Quien no está Acreditado Quien no tiene Ni siquiera Una oficina Bien establecida Pues se puede Prestar infinidad De cosas Esto sí Y aprovechando Tu pregunta Hacer un llamado A los particulares A todas las empresas Y a la iniciativa También a las ONGs Que si hacen Una contratación De este tipo De servicios Se aseguren Que tengan Todos sus Permisos en regla Para que puedan Evitar Y prever Cualquier Acción Que les pudiera Perjudicar Por último Dijo que en el pasado Periodo ordinario De sesiones No se pudo concretar Esta regularización Debido a que La información solicitada A los municipios Tardó mucho tiempo En ser entregada Pedirles de favor Que nos den oportunidad De terminar el documento Lamentablemente Los tiempos Se acortaron La información Que nos fluyó De los municipios Hacia nosotros Fue muy lenta Fue muy poca Entonces Estamos trabajando En el cuerpo normativo Como lo establecimos Y esperemos Que en principios A principios De la próxima El periodo ordinario Estemos presentando Este documento Imagen Víctor Torres Información Toño Cano MB Televisión El diputado Juan Rendón López Acusa Al secretario De Educación Pública A nivel federal Por las faltas De ortografía Que vienen En los libros De texto gratuitos Para el legislador Panista Juan Rendón López Si hay culpables En los 117 Errores ortográficos Que traen Los libros De texto gratuitos Que recibirán Los niños De educación primaria Y se llama Emilio Choay Fett Señaló Que independientemente De que en la pasada Administración federal Se produjeron Esos errores Era responsabilidad Del nuevo secretario De educación pública El revisar los formatos Y ver que no los hubiera El actual secretario De educación Tiene la responsabilidad Conjuntamente Con su equipo De trabajo De revisar La emisión Si es cierto Que hay Ya un proceso Previo Pero antes De la edición De los libros De texto gratuito Tiene que haber Una revisión Como lo habíamos comentado Y es en este periodo Donde se tiene que hacer Esa revisión 117 errores Más de 238 millones De texto De libro Gratuitos Que Mi opinión Y yo creo Que coincidimos todos Es un error Muy lamentable Es un error Que incluso El mismo secretario De educación Ya reconoció Y que tendremos Que trabajar En el estado De Guanajuato Indudablemente Tendremos que estar Nosotros Muy, muy alerta De cómo se van a dar Esta revisión De estos errores Ojalá Aunque es lamentable El error Ojalá se vea Como un área De oportunidad Para que los mismos Docentes En esa profesionalización Que les estamos Requiriendo Puedan Soportar Y puedan También Resarcir Estos errores Que el padre De familia También A los padres De familia Nos involucremos En esta En esta revisión Y que podamos Nosotros No vernos Vulnerados Con esta Con estos errores En la calidad educativa Por su parte El diputado Del partido Nueva Alianza Marco Antonio Miranda Mascorro Dijo no dudar Que los maestros Se las ingeniarán Para aclararle A los niños Acerca de los errores Ortográficos En sus libros De texto Consideró Que en lugar De buscar culpables Las autoridades Lo que deben De hacer Es crear Un método Que permita A los niños Identificar Esos errores Creo que hay Un método Que ya está Aplicando Va a aplicar La Secretaría De Educación Que es Mediante manuales Con la intención De subsanar Las deficiencias Desde el punto De vista Ortográfico Pero yo le daría La ventaja A los maestros En su mayoría Son gente Muy creativa Que yo le apostaría Que ya en un ejercicio Dentro de la didáctica Ellos En la medida Que aparezca El error Pueden perfectamente Señalarlo Y poderlo Incausar Desde el punto De vista Del proceso De aprendizaje Hoy socialmente Algo que nos está Pegando muchísimo Es la crítica Por la crítica Y como Nueva Alianza En ese sentido No lo compartimos Yo creo que hay Una condición Natural Que todo ser humano Tiene Y que a veces Al delegar Supervisión En alguna actividad Siempre se cometen Errores Imagen Víctor Torres Información Toño Cano MB Televisión Bueno Y al respecto También declaró La diputada Yulma Rocha Ella dice Que la culpa No es del actual gobierno Mucho menos Del secretario de Educación A nivel federal Emilio Echuaifet Dice que los libros Ya venían con errores Pero resultaba más caro Volverlos a imprimir La diputada Yulma Rocha Aguilar Presidenta de la Comisión De Educación Del Congreso Del Estado Aseguró Que el secretario De Educación A nivel federal Emilio Echuaifet De ninguna manera Es responsable De las más de 100 Faltas de ortografía Que presentan Los libros De texto gratuitos Rocha Aguilar Enfatizó Que cuando Emilio Echuaifet Llegó al cargo Se detectaron Los errores En los libros Pero resultaba Más caro De tener la impresión Que concluir El proceso Ahora El secretario De Educación A nivel federal Ha anunciado Que se distribuirán Entre los maestros Guías con las correcciones A las faltas de ortografía De los libros Y así No afectar La calidad De la educación De los menores Pues bueno Es lamentable Es lamentable Y es penoso Que le haya sucedido Hasta la secretaría Sin embargo El secretario Echuaifet Ha dicho Que no fue Una adquisición O una decisión Que se tomó En este gobierno Sino fue De la administración Anterior Y costaba más El parar La producción De libros Que ya Adoptarlos así Entonces Eso es una responsabilidad De la administración Anterior Cuando llegó A este nuevo gobierno Ya estaba en marcha La producción De los libros De texto Entonces Yo estoy segura Y creo que así Lo ha manifestado También el propio secretario Que se tomaran medidas Contra quienes Contra quienes tomaron Esa decisión Y no hubo una revisión Oportuna Ahora pues bueno Lo que queda Es que Que los maestros Estén atentos Creo que va a haber Una guía Donde se les va a determinar Cuáles son los errores Que están en los libros De texto Y este Para que los maestros Estén atentos A la hora de Que están frente a grupo Y explicarles a los niños Donde hay algún error Y cuál es la palabra Correcta Pues yo Yo espero que no Yo espero que no Aquí lo importante Es que los maestros Tengan la información Suficiente Donde están detectadas Las fallas Para que puedan ayudar Y que lógicamente Que esto no vuelva a suceder Tiene que haber Una sanción Importante Para aquellos Que tomaron decisiones Y que afectaron En este caso Los libros de texto Enrique Avilés El presidente Del consejo ecologista Guanajuatense Se asegura que todo Está listo Para declarar Al Cerro de la Bufa Como área natural protegida Lo único que falta La voluntad De las autoridades El presidente Del consejo ecologista Guanajuatense Enrique Avilés Consideró que entre Las autoridades Falta voluntad política Para declarar Al Cerro de la Bufa Como área natural protegida Avilés informó Que durante el desarrollo De la fiesta de la cueva Se le entregó Al gobernador del estado Miguel Márquez Márquez Una carta En la que se le pide Reciba a varias asociaciones Ambientalistas Para comunicarle la postura En torno al caso Diversas asociaciones Ambientalistas Consideran que todos Los estudios necesarios Para lograr La declaratoria Del Cerro de la Bufa Como área natural protegida Se han realizado Y solo falta Que las instancias Involucradas Pongan de su parte Para lograr Dicha declaratoria En la fiesta de la cueva Ese día Nosotros le entregamos A nombre de las tres Organizaciones Una carta Al gobernador Con copia Al presidente municipal Y a la directora Del Instituto de Ecología Solicitando una reunión Porque consideramos Que el tema De El estudio Para el establecimiento De una área natural protegida Está terminado Tenemos la referencia Para El código De ordenamiento Territorial Que Habla de las áreas Naturales Protegidas Platicando con la directora Del Instituto de Ecología Convenimos en que La figura Dentro de las cinco Que se presentan En esta parte Del código De ordenamiento Territorial La figura Más adecuada Es la de Monumento Natural Porque Protege el lugar Y al mismo tiempo Permite una serie De actividades Incluso La posibilidad De que haya Unas cuantas Construcciones De nivel H1 Que es el más bajo De los niveles De permiso Para construir Y Como nosotros Pensamos Que el estudio Está ya terminado Se envió A la Comisión Nacional Naturales Protegidas Lo regresó Se le hicieron Las correcciones Necesarias La universidad Lo entregó En marzo Al Instituto De Ecología Parece que ya Todo está listo Que incluso Con los de ecología Logramos determinar El Tipo de área Natural Protegida Que nos interesa Que es La de monumento Natural Entonces Nosotros creemos Que todo eso Ya está resuelto Que ahora Lo que falta Es que Se dé la voluntad Nos vemos Hasta pronto Música Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.